Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron una plataforma circular que corresponde al Zócalo del Monumento a la Independencia, proyectado en 1843 y que nunca se erigió, del cual derivó el nombre dado a la Plaza Principal de la Ciudad de México. A través de la supervisión arqueológica del Proyecto de Rehabilitación de la Plaza de la Constitución, el equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH detectó el basamento de 8 metros de diámetro y 28 centímetros de altura, rodeada por un patio circular de 3 metros de ancho al norte del Hasta Bandera. De acuerdo con el INAH, se trata del monumento proyectado por el entonces presidente Antonio López de Santana para conmemorar la Independencia, cuya primera piedra se colocó el 16 de septiembre de 1843. El basamento fue afectado por una excavación hecha a finales del siglo XX para introducir el Hasta Bandera de ahí que se encuentra seccionado. Para recordar el hallazgo del verdadero zócalo, además de una moneda del año en curso que dejarán en el sitio para consignar su excavación, existe la propuesta de instalar una placa conmemorativa, Notimex.